Este es un flash informativo de ITV Canal 28. Se puso en funcionamiento el semáforo en la intersección de Avenida Victoria Aguirre, calle Bonplan, continuación Marta Schuart. Así es este 20 de junio o no, un día histórico hoy, justo en una de las arterias más importantes de nuestra ciudad, Avenida Victoria Aguirre, Bonplan y Marta Schuart, poniendo en funcionamiento los semáforos, que fue la preocupación del señor Intendente en todo momento como para poder solucionar este lugar crítico, que solemos decir, ¿no es cierto? Y como ven, un sistema nuevo, inclusive para los peatones, con el muñequito, su color rojo para no pasar, y color blanco para cuando tienen que pasar. Realmente estamos viendo que la gente por ahí no está muy acostumbrada a este nuevo sistema, entonces pusimos los inspectores también para que vayan, ¿no es cierto?, tratando de que la gente tome conciencia con esta nueva señalización, ¿no? Hay acostumbrarse a cruzar por la senda petonal, no solamente acá en esta arteria, ¿no?, sino que en todos los puntos de la ciudad. Exactamente, y también tenemos un rayado, que es en el semáforo, que es el sistema de donde tienen que frenar los automóviles, ¿no? Entonces eso es importante, y lo que pedimos a la gente que transita sobre la Avenida Victoria Aguirre, principalmente desde arriba para abajo, de ir aminorando su marcha, ¿no es cierto?, porque estamos viendo como no están tantos años acostumbrados a no estar el semáforo, entonces hoy ya tienen que frenar mucho antes y, bueno, exactamente, aparte de que cuando llegan muy encima del semáforo hacen un frenado muy de golpe, ¿no? Entonces pedimos que tomen conciencia de que vayan ya aminorando la velocidad, ¿no es cierto? Más información en nuestro noticiero y TV Noticias de lunes a viernes de 21 a 22 horas.